Si hay algo que hoy en día cotiza fuertemente en el mercado son las figuritas del fútbol, ¿no? Bueno, los delincuentes que siempre se las ingenian, esto lo saben, e ingresaron a la fábrica que justamente las hace en Carapachay y llevaron un pallet con más de 600 cajas de estas figuritas. Sí, es una distribuidora de estas figuritas que están acá en Mariano Moreno al 4300 en Vicente López. Un botín millonario, porque dicen que en total las figuritas que se llevaron están valuadas en más de 9 millones de pesos. Al menos cinco asaltantes armados ingresaron a la fábrica de la empresa Panini y se llevaron más de 600 cajas de figuritas del Mundial. El cinematográfico robo ocurrió durante el fin de semana, cuando los cinco delincuentes ingresaron a mano armada y encapuchados a la planta ubicada en Perito Moreno al 4300 en Carapachay, luego de reducir al personal de seguridad. Una vez en el interior del establecimiento, cargaron en un camión un pallet que contenía 638 cajas de figuritas del Mundial de Rusia 2018. Los delincuentes aprovecharon la tranquilidad del fin de semana para dar su golpe, ya que esta zona de Vicente López está repleta de fábricas y depósitos con un permanente y constante movimiento de vehículos. Y actuaron para llevarse su botín como si fueran proveedores. Abrieron este portón y metieron de culata un camión Ford F4000 donde cargaron un pallet con las figuritas y luego escaparon. De acuerdo a las primeras estimaciones, el cargamento ronda un valor que supera los 9 millones de pesos. Como estaban encapuchados, las cámaras de seguridad registraron el hecho pero no pudieron identificar a ninguno de los participantes que hasta el momento son intensamente buscados por la policía. Efectivos de la Comisaría Sexta de Vicente López realizan procedimientos con el objetivo de establecer el paradero de los malvivientes de quienes se sospecha que serían miembros de una banda dedicada a la piratería del asfalto y que revenderían las figuritas en el mercado ilegal.